Tenemos más desgracia Raúl en esta situación que estamos viviendo, la pandemia y personas del medio artístico y alguien de las que no pertenecen al medio artístico han decidido quitarse la vida y el día de ayer lo hizo. Hasta el momento, hay que recalcar Raúl, hasta el momento es el pepitaje y el reporte que tenemos que el día de ayer, después del mediodía, encontraron sin vida en su apartamento de la Colonia Polanco al estilista, al famoso Daniel Urquiza. Digo famoso porque llegó un momento, Raúl, en que a todas las artistas les ponía negras, les ponía pelo, les ponía sus peluquitas, les hacía sus arreglos en su cabellera y se volvió mucho, muy famoso. Y aparte, conjugado con la fama, Raúl se volvió una persona muy solicitada en este rubro y tuvo mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero, por la cuestión de las extensiones lo buscaban muchísimo. Bueno, me platican que hubo novia, Raúl, que se iban a casar y que venían desde, no sé, desde Durango, Jalisco, Chihuahua, a que les pusiera las greñitas, que les pusiera la cabellera y Raúl, fácil por eso, 150 mil varos, ¿no? En esas elecciones, llegó a tener muchísimo dinero, fama inclusive, Raúl, pues espero que hoy Gustavo Adolfo Infante le haga un homenaje porque prácticamente Daniel Urquiza fue su padrino, ahí se anunciaba, ¿no? Cuando éramos cadena 3, Raúl, pues claro, todos vivíamos de él, de las greñas, ¿no? De Daniel Urquiza, porque era el patrocinador, era el que metía el varo para anunciarse ahí en cadena 3, precisamente. Bueno, pues el día de ayer, Raúl, la noticia nos estremeció de que, según el forense, decidió quitarse la vida, el sorteo que tienen es por asfixia y al decir asfixia, ahorcamiento, y no vamos a entrar más en detalles porque es de muy mal gusto, ¿no? En ese sentido, la hay que respetar al finalito, cómo lo encontraron y en qué condiciones. Y, Raúl, digo, estemos en veremos porque también en este país no sabes tú si realmente decidió quitarse la vida o asesinaron y... ¿De quién? ¿De Urquiza? De Urquiza, Raúl, porque, fíjate que, no sé en qué momento de su vida, canta de Urquiza, de ser ese estilista, ese presentador, ese, de andar con las estrellas, ponerle hasta Paris Hilton, le puso greñas y todo, exitoso. No sé en qué momento él abre su canal, Raúl, y empieza a despotricar, en paz, descanso, en contra de todas esas actrices. No, 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 se hizo como quiso a Galilea, a Montijo, a Rebeca de Alba, a varias de ellas empezó a despotricar y a grabarlas, ¿no? También en actos indebidos y todo esto. Llegó un momento en que decías tú, ah, caray, pues no sé por qué tanto, tanto rencor. Tanto odio, sí. Tanto odio, tanto rencor. Él siempre manifestaba, yo veía algunos de sus videos, en su vida o en su trabajo profesional, manifestaba como mucha traición, ¿no? Como que siempre, siempre se sentía traicionado y por eso quemaba a la gente, ¿no? Por ese rencor, por esa traición. Él se manejaba que era una persona honesta, que era frontal y que por eso lo hacía, y que por eso lo hacía evidente y lo hacía el público. Pero sin embargo, desde el 2015, él manifestó que tenía problemas de depresión. Vamos a escuchar un poco el extracto de una entrevista que yo, en el cual él ahí está, pues ahora sí, marcando el foco rojo, ¿no? Lo escuchamos. Venga, venga. Cuando fue la fiesta de Carmen Electra, yo ya traía una depresión. En agosto de 2015, fue la primera vez que me internaron en el hospital por un tema de depresión. Se me juntaron tantas cosas, tanto trabajo, tanta fama, tanto dinero. Un día mandé a uno de mis escoltas a comprar, no me acuerdo si cuatro o cinco cajas de... de la más alta, de la dosis más alta, y me las tomé todas. La segunda vez fue regresando de Las Vegas, de vacaciones. Fue en enero del 2016. Estaba todos los días en hoy. Acababa de estar en novelas, programas, todos los días. Atendía 35, 40 clientas por día. Era la locura. Y de repente, como que me desorbité. O sea, como que no sabía qué hacer. Y lo que quería era como desaparecerme, ¿sabes? Bueno, ahí está manifestando. Ahí está. En 2015, ¿no? Sí, claro. Estos problemas, estos trastornos que él traía y que no sé... La gente que lo rodeaba, creo que tenía una terapeuta, tengo entendido. Sí. Una terapeuta que estaba al pendiente de él. No sé en qué momento hubo este descontrol. Se respeta la decisión, Raúl. Pero él siempre también manifestaba que tuvo muchos rechazos desde niño. Que su mamá lo rechazó, que humillaciones... Su papá. Su papá, bueno, nunca lo rechazó. Su papá fue el que lo rechazó muy feo. Por su sexualidad y todo eso. Nunca lo aceptó. Nunca lo aceptó, chiquito. Fue su papá. La mamá... Pues como siempre, las mamás a veces doblan la mano. Y dicen, bueno, pues mi hijo hizo esto, hizo lo otro. O es gay. Terminan aceptando más a una mamá. Pero un papá... El papá le dijo alguna vez... Lo que más odiaría en la vida sería tener un hijo. Y dijo la palabra de las cuatro letras. Lo cual él nunca... Desde ese momento que dijo eso su papá... Él jamás volvió a su casa. Y jamás tuvo ya una relación con sus padres. Creo que esto fue lo más grande que a él le pudo haber dolido. Que su padre jamás aceptara su homosexualidad. Pudo haber triunfado. Pudo haber sido el estilista. El que le ponga las extensiones a Carmen Electra. París Hilton. En Estados Unidos a las máximas estrellas. En México también a las máximas estrellas. Pero de nada servía porque no tenía aceptación. En Televisa lo habían hecho a un lado. Era un hombre solitario a pesar del dinero que pudo haber hecho. Y le detectaron alguna vez leucemia. También esto vino a pique su situación de la depresión. Esto lo dijo hace cinco años lo que pusimos. Pero en abril de este año volvió otra vez a hablar de depresión. Dijo, tengo depresión. Bueno, entonces ya estaban los focos no en amarillo. Ya estaban en anaranjado tirándola rojo chiquito. Muy colorados. Fíjate que nada más déjame destacar algo del señor. Del rey de las extensiones. Algo interesante. Algo que la gente a veces no sabe. Y dice, ah bueno mira estilista. Un estilista más. Un estilista con suerte. Sabes que él siempre fue muy testarudo. Y muy el carácter de él era como que no se dejaba. Y siempre salía adelante, salía adelante, salía adelante. No le importaba todo lo que sucedía. Por más que cargara el peso de que no lo aceptaba en su casa como homosexual. Sabes que en 1997 él fue campeón de patinaje artístico en el mundo representando a los Estados Unidos. Eso mucha gente no lo sabe. El señor ya era un triunfador. El señor ya tenía una carrera. Ya tenía un talento. Ya había conquistado el mundo si quieres verlo de esta manera. Por eso llevaba muy buena relación con las artistas americanas. Porque obviamente hablaba inglés. Él tenía su vida también en Estados Unidos si quieres. Él había triunfado representando a Estados Unidos. Pero pues la situación de no aceptarlo en su homosexualidad por parte de sus padres. O de su papá, leucemia, el no estar en Televisa, la soledad. La soledad te mata. La soledad es una enemiga enorme. Sobre todo en esta pandemia viene el coronavirus. Y a mucha gente le tocó que se ha suicidado, desgraciadamente. Y no estaba teniendo trabajo, Raúl, con los artistas, ¿no? Porque no tenía presentación, no estaba arreglando a nadie. Sí. Lo escuchamos. Claro, no vamos a decir los medicamentos que se metía. Pero los coctelitos que se hacía también, Raúl. Sí. O sea, dices tú, no, ya estar en potencia a cinco. O sea, para meterse pastillitas a cinco. Dices, ah, caray, maestro. Pues ya debes estar en una situación muy, muy complicada donde no encuentras la salida. Ahora, tocas un elemento muy importante, Raúl. Era una persona aspiracional. Porque él vino desde abajo, 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 abajo. Oh, sí. O sea, era muy aspiracional porque llegó a ser a corta edad. Porque según el registro que tengo, 37 años. 37 años, fama, dinero. Oye, Raúl, vivía, llegó a vivir en el Hotel Regis. ¿Cuánto te cuesta un día? No, no, no. Vivía en el hotel. O sea, vivía, era vecino en el 222 de Reforma, yo recuerdo. Claro. De Chayito Robles. Sí, sí. De Rosario Robles. Pero, ¿sabes? Digo que yo creo que independientemente del dinero que pudo llegar a haber tenido, o los contactos, los artistas. Como dices tú, Raúl, o sea, esa carencia del amor de su papá, que pues es lo que estamos comentando. Lo elemental. Sí, no lo puedes comprar con absolutamente nada, mano. Y eso te llega a marcar. Pero yo creo que le faltó trabajar. Perdón que me meta en estos temas, pero estamos estudiando un poquito también en ese rubro. Bueno, hay que trabajar el perdón, ¿ok? Ajá. Y él nunca perdonó. Él nunca perdonó. Ok. Si tú nunca perdonas, siempre vas a tener ese tipo de rencores, ese tipo de mochila guardada llena. Pero entonces, en todo caso, mi Rollis, si él iba con un terapeuta, yo creo que el terapeuta era el que tenía que haberlo hecho. Digo, porque nosotros en nuestro interior creemos que estamos haciendo lo correcto, pero necesitamos precisamente esa ayuda para que alguien llegue y nos diga, espérate, güey, la está regando. Exacto. Pero somos personas que somos testarudas y a veces no entendemos, por lo menos que nos digan. Exacto. No, a lo mejor el terapeuta, perdón, también le faltó la habilidad para entrar a su subconsciente y trabajarle el perdón. Porque todo lo que manifestaba Raúl era mucho rencor. Nuevamente, la palabra traición, que era el rechazo. Para muchas personas, de nosotros aún adultos, les sigue afectando mucho el rechazo desde niños, desde jóvenes, de adultos. Entonces, hay que trabajarlo, hay que trabajar el perdón. Y para trabajar el perdón, hay que primero perdonarte a ti y luego perdonar a los demás. Porque si no, no sale de la vida. Fácil, pero es bien complicado. Es una terapia. Hay que trabajarlo con un especialista. Exacto. Esa es terapia de especialistas. De acuerdo. Lo podemos decir, comentar, pero es bien, bien difícil a veces. Bien complicado. El perdonar y perdonarse a sí mismo también el señor. Fíjate nada más, dice Jorge, dice, ¿qué tal el pollo? Con razón, dice, yo lo veía en galerías patinando. Sí, era su afición, él era campeón del mundo en patinaje artístico, imagínate nada más. O sea, muy pocos conocían de sus actividades anteriores, pero bueno, él fue un triunfador. Él siempre fue una persona que caía y volvía a subir. Pero lo más importante que le faltó es la unión familiar y eso no lo tuvo. Y esto a la postre terminó afectándole hasta llegar a la muerte. ¿Y joven, con dinero? Sí, claro. Ajá. Y su afición también, Raúl, por el dinero, porque hay personas que creen que ya teniendo fama o dinero, eso va a cubrir esos vacíos, ¿sabes? O sea, y eso jamás. O sea, ni la fama, ni el dinero, ni el que seas, guau, o sea, que tengas esa representación ante el público, ante el mundo, no te va a... ¿Necesita la duda sentimental, mijo? No, fíjese que traió un quelite y yo lo vi en unos videos que se iban a casa. Era un quelite centroamericano y traían ese mitote que se iba a cazar y todo. De hecho, en sus últimas intervenciones eran en su canal, Raúl, se veía perdido, ¿eh? Y muy, muy demacrado y muy perdido. Porque él era energía, ¿eh? Él era, o sea, en sus videos era energía, manotear y era, traía una pila tremenda. Pero ya, como el rey, nuevamente, para no ser repetitivos, el foco rojo. El foco rojo, el foco rojo, el foco rojo. Y bueno, pues muy triste y muy lamentable. Luego mucha gente me dice, Raúl, no, pues es que todavía estuvo whatsappeando, tuiteando y subiendo. Señores, ya a esos niveles, como Daniel Urquiza, tenía cuatro o cinco personas que le manejaban las redes sociales. Ya no era él. O sea, no era él. Esas son personas que se dedican, les pagan para eso, precisamente. Pues Raúl, ahora hay que ver si realmente fue suicidio. Todo, bueno, hasta el reporte de Forense. Sí, todo indica que es. Además, en ese edificio, Raúl, difícilmente con cámaras y todo, pues entrar a matarlo, creo que alguien se hubiera enterado, hubiera visto. Habría que ver. También está empleitado con la hermana, que pone uñitas, ¿no? La hermana. Sí. Que tiene este negocio de las uñitas, entonces habría que ver por dónde va el móvil. Ahora, también, Raúl, todos los bienes que deja y los dineros y los departamentos y los autos, pues ¿pa' quién? Sí, claro. Ya con el que elite se manoteó y ya ahí quedó el asunto. ¿Pa' quién va? Claro. ¿Pa' el gobierno, Raúl, que es lo más triste? Desgraciadamente, hermano. Sí. Sí, sí, sí. Desgraciadamente. Pues, ¿qué cosa? Pues, en paz descanse, ¿no? Daniel Urquiza. Sí, señor. Sí, señor. Y las extensiones, ¿qué cosa? Gracias.